En el Senado de la República, el PRD y el PRI difieren respecto a lo que realmente dijo el presidente Enrique Peña Nieto el pasado domingo durante la Asamblea Nacional del PRI. Y es que al decir que no hay intereses intocables, que el único interés que protegerá es el de los mexicanos, despertó las esperanzas de los más optimistas, pero también alertó a los más escépticos. Es absolutamente hueca, sí. Tan hay intocables que no veo que se vaya a resolver el caso del Pemexgate o del último préstamo de los 500 millones de pesos de Pemex al sindicato petrolero que se utilizaron para la campaña del PRI. Es una frase que el presidente dice desde lo más fondo de su sentimiento. ¿Qué dice? Aquí no hay hombres que tengan privilegios, unos sí y otros no. La ley, a todos por igual. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, donde se discutía la reforma constitucional para acotar el fuero, los coordinadores del PAN y el PRD, Luis Alberto Villarreal y Silvano Aureole, respectivamente, retaron al PRI a también acotar el fuero presidencial. Pues si no habrá intocables, nadie por encima de la ley, el propio presidente de la República debe tener el mismo trato en la Constitución que tendrán el resto de los servidores públicos que tienen o han contado con esta protección en la Constitución, consideró Silvano Aureoles. Hector Juárez para Noticier Nuestra Visión.